Bueno, hacemos un alto en el camino, unos minutos de pausa publicitaria y enseguida estamos aquí de vuelta, en Desmarcados, no se baña. Bueno, Frank, ahora que tenemos unos minutitos de public, vaya, los partidos que nos separan, los estamos al final de Copa del Rey. Sí, la verdad que hemos tenido unos emparejamientos brutales a las primeras de cambio, cuando hemos tenido más o menos el sorteo puro, y por ejemplo ese Real Madrid-Sevilla es espectacular. Es el partido más destacado, diría yo, la eliminatoria más destacada junto con el Atlético-Barcelona, lógicamente, pero es que también tenemos una Unión Deportiva Las Palmas-Atlético de Madrid, también el duelo entre la Real Sociedad y el Villarreal, el actual quinto y cuarto clasificado de la liga que se miden entre sí, eliminatorias de gran interés. Fíjate que yo, por ejemplo, en el partido del Real Madrid-Sevilla me quedaría con el empate, se paga bastante bien, ahora mismo el Real Madrid está en una situación invicto, pero creo que el Sevilla también llega... ...con su racha de partidos consecutivos sin perder con ese empate. 37 acumula ya, eh, el equipo de Fidane. Yo, en el Athletic-Barça, no sé si prevés alguna sorpresa. Ojo que la MSN y Piqué, que llegan el día 2 de vacaciones, el Athletic, que también es un equipo tradicionalmente copero. Oye, yo no descarten una victoria al Athletic en la ida, eh. Solo van a tener tres días de entrenamiento la MSN y Gerard Piqué, así que habrá que estar atentos porque, desde luego, eh, a mí me parece que puede saltar la sorpresa. Ya lo hablamos en su día con el sorteo copero, pero, bueno, yo en este me quedo con el 2. Te quedas con el 2. Eh, bueno, eh, la Real Sociedad y el Villarreal, favorito yo doy a la Real, ¿no? Sí, también me quedo con un favoritismo para la Real, que además juega en casa, muy bueno el juego de los de Eusebio, así que me quedo con el 1. Sí, el Athletic en Copa. Creo yo que se va a imponer en Gran Canaria. Tiene muy buen equipo Las Palmas, llegan en muy buen momento, pero creo que el Athletic está a un nivel por encima. Bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Vamos a meterle dinerito, venga. Acepto.